La comuna capitalina tiene previsto invertir del presupuesto anual 70 millones de Córdobas en los ocho mercados de la capital en proyectos, sin embargo, dicha inversión presupuestada son 15 millones de Córdobas menos que el año pasado, dijo el concejal Marvin Martínez. En el cierre del año 2021 miré un dato que se invirtió 85 millones de Córdobas, quiere decir que a 70 millones hay 15 millones menos en la inversión de este año, quizás para complementar los programas y proyectos que se realizaron el año pasado. Entre los proyectos a realizarse están los siguientes. Que incluye la reparación de techo, la construcción de andenes, la reparación de carretones de limpieza, todos en beneficio de la población. Se ha garantizado en el presupuesto y en el informe trimestral que nos presentó la alcaldesa de Managua, se garantizó el mantenimiento y la reparación de diversas estructuras de los ocho mercados municipales. Entre estas estructuras destacan la construcción y reparación de los carretones que le dan mantenimiento a la limpieza de los mercados, mantenimiento de obras de drenaje pluvial y sanitario y obras de infraestructura. También se están construyendo losas de concreto en diferentes sitios del mercado que garanticen la limpieza y la seguridad de los que hacen uso del mercado. Con esta inversión es clara evidencia que hay algunos impuestos que se están orientando enfocados en darle solución a las problemáticas que se vienen presentando en los diferentes mercados. Según las autoridades, solo en Cuadra se han invertido 30 millones de Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.